en este vídeo les quiero compartir consejos básicos para poder grabar en poca luz usando este tipo de cámara DSLR ya en primer lugar y lo más importante es tener un lente luminoso en este caso un lente de 1.7 y yo les quiero mencionar de estas dos palabras son claves ya no sé en específico los aspectos más técnicos porque no soy experto en esta área pero si los consejos básicos que les estoy comentando eso es lo más importante que deben tener en consideración para pedir en este caso un lente ya esto es en primer lugar ahora vamos a ver la configuración que hay en la cámara porque el resto es de configuración de cámara en primer lugar lo primero que debemos hacer es irnos al valor de abertura este tiene que estar en el valor más bajo posible eso es en primer lugar en segundo lugar nos tenemos que ir a la velocidad de exposición pero para eso tenemos que saber a cuántos frames grabamos entonces para eso nos vamos a ir ya entonces para eso normalmente nos vamos a menú y en este caso en mi caso en particular para la GH4 el modo divisor es 30 fps ya entonces nosotros seleccionamos es cuando ocupamos ese si nos vamos de nuevo a la configuración principal tenemos que seleccionar un una velocidad de obturación idealmente de 60 voy a sacar esto una velocidad de obturación de 60 entre 30 y 60 como aparece ahí lo recomendado cuánto sería el valor mínimo que deberíamos ocupar 30 y cuánto es el valor máximo ideal 60 ya dependiendo de la luz que tengamos nosotros escogemos uno u otro como les dije lo ideal es 60 si no si uno no alcanza el valor de 60 y dependiendo del contexto del cual estamos grabando podemos ocupar una luz externa ya en mi caso en particular con esta luz nosotros podemos ayudar a no usar los 30 fps y llegar a los 60 entonces yo lo voy a dejar en 60 para comenzar posterior a eso y como último de recurso usamos el ISO cuál es el ISO más recomendable el mínimo 200 y como ISO máximo para situaciones por ejemplo en donde estemos en plena oscuridad y si usemos la luz del celular por ejemplo podemos usar hasta ISO 800 ahora cuál es la desventaja del ISO que se ven muchas pelotitas o como le llaman ruido eso afecta un poco ahora si la velocidad de obturación en la sección de 30 da más luz hay que tener ojo porque cuando se mueva mucho la persona se va a ver desenfocado ese es el tema y no se va a ver tan bien y se va a ver como lenta la imagen entonces menor a 30 va a suceder eso por eso que lo ideal es apoyarse de una luz y llegar a esos 60 idealmente ahora con el tema del ISO el ISO que tenemos que seleccionar idealmente debería ser el mínimo por eso que nos tenemos que apoyar de la luz y por ejemplo en condiciones de luz de total oscuridad donde ocupemos la luz del celular para iluminarnos podemos llegar hasta máximo ocupar 800 de ISO ahora hay otras situaciones y sería como el último recurso de todos es algunas cámaras tienen el V-Lock instalado y otras no para el caso de por ejemplo de esta no tiene el V-Lock instalado eso es algo que tengo que hacer entonces ese V-Lock puede llegar a salir dependiendo de la cámara entre unos 60 a 70 dólares y ese V-Lock lo que hace es ayudar a la corrección de color y ayuda bastante también a disminuir el tema del ruido por lo tanto las imágenes quedan mucho más profesionales en ese sentido pero como les digo esa es una inversión que hay que hacer en mi caso en particular pero lo más importante es el lente el lente representaría el 70% y bueno la luz haría el resto el 70% haría el 20% y el 10% serían las otras configuraciones el 20% en el 20% y lo más importante es que el 48% en el 20% Gracias.